Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario te sugiero que cojas un arma y desciendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. ¡Gracias! 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 Esa es la nunca más mejor, Johnny, cojote por él ¡Cójalo, Johnny, cojote por él, Johnny, cojote por él, Johnny, cojote por él! Tirando en la cama de un hospital, no puede ver oír ni hablar ¡Cójalo, Johnny, cojote por él!